Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todo? Gracias por estar aquí una jornada más, de verdad Cada día somos más en los directos y es muy prestoso Que en estos tiempos de tan complicado llenar las escaletas Sobre todo porque faltan noticias importantes Estéis ahí siempre, de verdad, muchísimas gracias Y ya sabéis, si queréis ayudar, simplemente con los likes y suscribiros Ya hacéis muchísimo, pero si queréis ir más allá Lo podéis hacer con super chat, super gracias, destacando vuestros comentarios Para que los comentamos todos en directo A través del Bizun 610-466-836 O a 100 miembros por 99 céntimos al mes Todo esto ya es optativo Y deciros también, por supuesto, que podéis mandar vuestros audios totalmente gratis Al WhatsApp 610-466-836 O también al Instagram Juanjo62 Incluso en Twitter Juanjo Barabaja Menéndez ¿Qué tal todo? Dice Conchi, Juanjo guapo Ahí Conchi, Conchi, un beso muy grande Que hoy la noticia del día básicamente es ese rumor Que se ha despertado en redes Que yo creo que se despierta cada 2x3 Lo que pasa es que esta vez es cierto que hay cosas que no encajan Y hay que opinar, ¿no? De lo que está sucediendo Agustín Etienne supuestamente ha borrado a Olga Moreno de Instagram Supuestamente ha borrado fotos Entonces hoy vamos a hablar con Evita Dinamita Nuestra reportera más dicha lachera Se podría decir Que está un poco pachucha, ¿eh? Todo hay que decirlo Pero bueno, agradecemos en el corazón que esté ahí Hola, Amaba Dice, hola Juanjo, ¿cómo sigue tu padre? Mi padre mejor, ya está mucho mejor, de verdad Que por cierto, tenía que Darme 30 segundos que tiene que hacerle una llamada rápida Y con esto del directo se me Espera un segundito, ¿eh? Un segundín Que empezamos ya Y dando likes Perdonad, ¿eh? Es que tenía... Que está mal el micro Igual está mal el micro Espera, espera Tenía que recordarle una cosa A ver, configuración del sonido Prueba el dispositivo Propiedades Opciones Sí, estaba mal el sonido No sé si he partido hoy de fútbol No lo sé ¿Qué ha escrito los caracoles? ¿Qué caracoles? ¿De qué estáis hablando? Yo no digo nada Ya está, ya está Tranquilos, tranquilos Que ha sido una llamada Que he tenido que bajar el micro un segundito Pues eso A las 21.30 Vamos a llamar a Evita Que me cuente su opinión Cómo ve las cosas Por qué cree que Cada dos por tres salen estos rumores Es cierto que son usuarios de internet Los que hablan de que si se ha borrado Que si no se ha borrado Que si han borrado fotos Que si han borrado vídeos Que si dónde está la receta Bueno, un rollo Os voy a enseñar cositas antes de la llamada Que creo que hay que destacar Y escuchar sobre todo vuestra opinión Porque oye Quieras o no Vuestra opinión es muy importante Por supuesto En todo esto Que independientemente de todo Si sea verdad o no Lo importante es que estén bien y felices Y si no están bien juntos Pues oye Que hagan su camino por separado Luego ya Lo de enredar Que va a voler con Antonio David Todo esto Que es un deseo Que tienen algunos sectores de las redes Yo de verdad Eso lo veo muy inviable Viendo sobre todo Que aquella fotografía Que salió hace un mes Que estaba como hecho Con un móvil Con la alevosía Como intentando Decir lo que no quiere decir Olga ¿Vale? Que tiene una relación diplomática Con el supuesto padre de sus hijos Gracias siempre Juanjus Mi pésame a las personas Que acaban de perder un ser querido Y entonces aquí Es que han sufrido pérdidas recientes Y no recientes Muchas gracias Cristina Cris No sé La verdad es que Llevamos una temporada Con tantas licencias Hoy he intentado Como veis Empezar más en positivo Pero bueno Que Cris Y que este llamo ahora Cinco minutos antes de hablar con Evita Un segundito No se oye Ya se oye Ya se oye Tranquilidad Tranquilidad Voy a hablar con Cris un segundo A ver si está por ahí Que tenía migrañas y demás A ver Hola 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 Buenas noches Buenas noches Cris Que esto es un super chat por ahí Un besito Sí ¿Cómo estás? De la migraña Quería Quería públicamente también Solidarizarme con Con estas personas Que Que ahora se les ha removido Muchísimas cosas A Lely especialmente A Sol Pero Pero sobre todo Con Con mucha gente ¿No? Que Que se le remueve En muchas Circunstancias Somos como una gran familia Que ha vivido en directo Unas desgracias muy de seguido ¿No? Ha sido todo muy Muy intenso En 24 horas Muy intenso Y Realmente Pues Cuesta mucho Cuesta mucho Estas Estas etapas Así De De tener que afrontar Una cosa así ¿No? ¿Tú cómo ¿Cómo estás viendo Este rumor Noticia? No sé cómo catalogarlo Porque Siempre surge de sectores De Megaseguidores De De ambos bandos Y Es verdad que yo Yo voy a ir Adelantando un poco Lo que vamos a hablar Con Evita ¿No? Que he ido a la cuenta De Agustín Claro Yo no soy una persona Que esté Ay Se me ha ido aquí la CAM ¿Por qué? No sé por qué No se ve la CAM Aquí Digamos que Este es como al día Del tema Olga Etienne ¿No? Claro Es eso Que De repente Vas a Evita Sí que está más al día Yo supongo Vamos Es la que más No, no Sí pero lo que quiero preguntarte Es Tú vas a la cuenta De Agustín Y es verdad Que no sale Olga Ahí O sea Ha borrado A Olga De amistad ¿No? Y claro Llama mucho la atención La Dicen que la ha dejado De seguir Exactamente La ha dejado de seguir También especulan Sobre que Probablemente Sea porque El dolor El dolido Es el Eso dice ¿No? Las redes Al menos lo que he leído Lo poquito que le he podido leer hoy Sí a ver Es verdad que si vas a seguidos Por parte de él Y pones la palabra Olga Sí No sale nadie aquí Ajá Vale Y si quitas Olga Pues sale Gloria Camila Raquel Moreno incluso Pero no sale A ver Gracias Es que a veces Yo no sé lo que opinar Evita Porque no No tengo ni idea Y yo me he enterado Como quien dice Esta misma tarde A última hora O sea No estaba yo Siendo muy consciente De todo eso Yo me he enterado Porque no he parado De leer hilos De Ad Petru Ni otras personas Que estaban debatiendo Todo esto Yo no los he podido leer Por eso te digo Que muy O sea Digamos Con un poco De conocimiento Total Un poquito No pero me presta Porque así estás Más virgen Para opinar ¿Vale? Y dando likes Que vamos a mojarnos Ahora en breve Sí por favor Y gracias a A mis compañeros Modeadores Que hacen un trabajo Excepcional Y le agradezco mucho Que siempre estén ahí Sí Y por cierto Que siempre estaban Es que yo creo que Tenemos los mejores Que ves a Olga Moreno Sin embargo Y ella no No ha borrado fotos A mí me han dicho Que ha borrado Agustín cosas Es verdad que había un vídeo De cocina O algo así de Olga Pero Ella no ha borrado nada Ha borrado Parece ser De la parte de arriba Que lo de la página web La biografía Que se dice ¿No? De la página web De representación De Agustín Ya no está Ya no está Ah Claro Eso es otra señal De que pasa algo ¿No? Ahora justo Debe hacer un año ¿No? Que empezaron Pues Más o menos Por ahí A ver Hace un mes Hubo rumores Pero rápidamente Todo el mundo Me lo desmentía Gente cercana Gente O sea Amigos también Cercanos O sea Todas las fuentes Que preguntabas Te lo negaban Y al poco tiempo Subieron fotos De ellos En Instagram Por lo tanto Estaban juntos Pero Esto es otro tema Este es un tema Ya diferente Porque Agustín Parece ser que ha borrado fotos Y la ha borrado A ella Lo que A mí Lo poquito que he visto Y que se refería Al tema Este Ha sido como que De alguna manera Mucha gente Piensa que Puede haber O sea Que quizás haya Un acercamiento ¿No? Con el padre De su hija Bueno eso yo creo Que son los que intentan Hacer ese debate Yo creo que Si realmente Hubiera algún tipo De acercamiento Veríamos otras cosas Quizás sí Claro Pero bueno Lo de siempre Que a veces De lo que es O lo que aparenta ser No es No A ver Y también te digo El interesado De un acercamiento Sería claramente Antonio David Porque ganaría Enteros de imagen Ganaría enteros De todo Sí Se ganaría Bastante Pues toda La pasión Que De la gente Que Que estamos Totalmente Pues eso Que adoramos a Olga ¿No? Se ganaría Todo A ver Pero él no recuperaría Nada de la imagen Que tenía anterior Quiero decir Lo que hizo Ya lo hizo Habría gente También Que no Que dirían Ni hablar O sea No, no Es que Es que Es eso Que Lo que se descubrió No sé lo que opina El chat Porque no lo estoy viendo Sí No, no A ver Lo que está Está Y vas a la página De internet De Agustín Etienne De su agencia De representación Y Olga Está en la página Está en la página Tío, también También te lo digo Yo tampoco Yo tampoco Que tengas que poner al día Todos tus seguidores Hipso facto No, es que además Me parece muy infantil Yo cuando Alguien tiene un problema Y te bloquea De Whatsapp Sí El teléfono está Para cosas muy graves De emergencias Entiendo que cuando Te bloquean El Whatsapp No se dan cuenta Para qué sirve Ni un teléfono Entonces dices tú Madre, es que No merece la pena Perder el tiempo Con esta persona Porque le faltan neuronas Son momentos Que realmente Se hacen En momentos de enfado Digamos Probablemente Mucha gente Conoce A otra gente Que lo ha hecho O ella misma Lo ha hecho Y son arrebatos Como he dicho antes En realidad Pues sí Es una actitud O una reacción Pues más inmadura De lo normal Pero que cometemos Todos Porque todos somos humanos En un momento dado ¿Sabes? Que tampoco hay que sentirse Culpable Ni fustigarse Pero sí que es cierto Que llevan poco tiempo Que hay una Pues ha habido Una relación de amor Al menos por parte de Olga Incondicional Hacia Antonio David Y que Y que superar algo así Pues tampoco es tan Tan fácil ¿No? Yo no A ver Yo te digo que acabó muy Muy Yo no pongo la mano en el fuego Ni porque Evidentemente Haya un replanteamiento De la situación Pero tampoco la pongo Porque hayan roto O no roto O sea Es decir Hay muchos factores aquí Que no sabemos Por ejemplo No sabemos si la personita Habrá aceptado a la nueva pareja Que es una tontería Pero está esa posibilidad No Pero no es una tontería Eso es de las cosas Más importantes ¿No? Y yo pienso que también Pues bueno Todo puede pasar Todo Todo es factible ¿No? En las circunstancias En las que está Olga Que ha tenido que dejar su tienda Que está la personita Que se planteaba el divorcio Ya definitivo O tal O al menos decía Que había empezado Lo había iniciado Luego lo de la foto Esa Pues bueno Decíamos Ay que bien Pues ya tienen relación cordial ¿No? Pero claro Nunca se sabe Yo no pongo la mano en el fuego Ya Digamos Decir que Hay fotos con Olga Pero es verdad que está Con otras personas Pero con Olga sola Ya no hay O sea El que ha tomado la iniciativa Es Agustín En su Instagram Sí O sea que Representa que Aquella gente que he leído Que un poco El dolorido es él Puede ser ¿No? O sea que Te digo una cosa Una posibilidad Hablando un poquitín así Debatiendo Y siempre desde el respeto Porque Aquí siempre hablamos con respeto Que También te digo Es que si estás con una pareja Que todavía no se ha divorciado De la anterior Claro Es que ahí también está El kit de la cuestión ¿No? Yo pienso A ver Es lo que te he comentado Una familia Como la de Olga Y Antonio David Que han estado tantos años Es que no se borra El cariño Y el afecto Que se han profesado ¿No? Y sobre todo Que han luchado Y que buenos momentos Deben haber habido Porque si no De alguna manera Pues Bueno Hubiese acabado la cosa Mucho peor Y no ha sido así ¿No? No sé Y luego también Ella anunció En la revista Semana Aquí exclusiva De que se había iniciado La separación Pero no se supo más O sea El divorcio No se supo nada más Fue todo muy raro También Gente De redes sociales No sé si fucsias O no fucsias Porque eso ya No te lo puedo decir Pues también decía No Es que Claro En la revista ¿No? Como que Yo entender Que en el fondo Hubo cosas A lo mejor Que Como que Agustín Tiene Pues eso Tema Casamiento O sea Que había En ese tema Perdón Ha podido haber también A lo mejor Cierta Pues Ciertas diferencias Entre ellos Quién sabe Eso Eso es que Nunca lo Podemos saber A no ser De que los Afectados Hablen Los 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 protagonistas Pues sí Pero vaya Que sí que Dejar de seguir En redes sociales Así A ver También mucha gente Pues especulará De todo Esta gente Que vive De un poco De las movidas Y no hablo de Olga Evidentemente Que Hace un mes La sacamos Totalmente De ese De ese Tema Al menos yo Pues Quién sabe Si es para Como para provocar O simplemente Porque Bueno Hace un mes Se iniciaron rumores Que quedaron desmentidos Muy rápido A ver Ese rumor Se inició a lo mejor Aposta por determinados medios Que no había noticias O también porque había cositas Que veían La gente Que no encajaba La pulsera Que los unía De repente La quitaba La gente decía Uy se ha quitado la pulsera Cositas así tontas Pero es verdad Que ahora Yo lo de Agustín De redes Siendo el representante Es raro Es un poco extraño ¿No? Por lo menos Es como para Realmente Plantearse Que sí Que igual hay una ruptura O tal Pero bueno Lo que sí decir Decirle a Olga Desde aquí Que Que la apoyaremos Este o no Este con Agustín De quien Igualmente Y que Y que la vida Pues eso Ahora mismo Tiene que pensar En ella Y solo en ella Pues sí Mira dice Notorious Las relaciones A distancia Son difíciles Es que encima Ella lo habría dejado Todo pedir a Madrid Entonces Es otra movida Es que tampoco se entiende Que ella En la revista Pues estuviera ya Exponiendo ¿No? Que sí Que tenía Pensado Ese pensamiento Y tal Y ahora Esto ¿No? Tú Cris En este sentido Antes de llamar a la bebida Que vamos a llamarla ahora Tú vivías en otra provincia Te mudaste por amor ¿Cómo llevaste eso? O sea ¿Lo llevaste como una decisión tuya? ¿O una decisión que era ley de vida? ¿O qué es lo que? Bueno No, no, no Es que yo creo que las circunstancias de cada cual Son Son especiales o particulares Diferentes Y pienso que bueno Que mi caso No tiene No tiene Que ver ¿No? Con el Sí que cada No tiene relación O parecido Con Si no Simplemente Por el único hecho De que De que yo Pues sí También estuve Muchos años ¿No? Con el padre de mi hijo Y efectivamente Pues bueno El cariño Está ahí No lo dejas de querer O sea Cambia Cambia la forma de querer ¿Y tú eras ¿Tú eras de donde estabas con tu pareja antes? Quiero decir Porque por ejemplo Olga Es de Sevilla Pero vivía en Málaga Entonces ella Es más fácil ¿No? Y es otro lado No es tu tierra natal Bueno Yo pienso que en esto También depende De cada familia Lo que haya vivido ¿No? En mi caso Mi hermano está en Alemania Mis primos en Suecia Tengo familia por toda España Entonces A lo mejor Moverse de sitio Tampoco se ve como una Se ve O sea Se puede ver como para mejorar ¿No? Pero en el caso Por ejemplo De Olga No sé Cómo decirte Sí Ella ya hizo ese movimiento Pero se la veía feliz En Málaga Pero bueno Ella estaba enamorada Eso no lo puede negar nadie Eso no lo puede negar nadie ¿No? Y probablemente Es eso Que a lo mejor Le ha faltado también Que el otro Pues no sé Es que no sé Es que es especular ¿Sabes? Y entonces a mí Personalmente no me gusta Porque hay que conocer los casos Claro Por supuesto Y aquí decir por supuesto Que aquí respetamos Con quien esté Y nos alegramos Simplemente estamos viendo Esta noticia Que ha surgido en las últimas horas Que es tendencia en redes Y que oye Es una noticia limpia y blanca Tampoco tiene nada malo Que te mando un beso Voy a llamar a Evita A ver si la pillo Muchas gracias Y por llamar Y nada Que un besito Que te queremos Juanjo Un besín Y que la comunidad Está contigo Igual que yo también Pues os mando A todos Mis saludos especiales Recupérate ¿Vale? De que parezco Pues la borde La moderadora No 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 es la psicóloga Del clan Bueno un besín Dios quiere Un besito Un besín Chao Chao Vamos a llamar a Evita A ver que no me mate Porque está un poco malita Finucci 21 meses De verdad Muchísimas gracias Voy a llamarla Va a matarme Vamos a llamarla A ver A ver eh Te pillo mal Te pillo mal Bueno estás malina Para empezar Sí estoy malina Sí estoy malina ¿Cómo estás? A ver cuéntame Bueno ahí vamos No Es que a ver Como experta De todo esto Yo tengo que hablar con ella Aunque sea un ratito Yo sé que Yo he mirado Vale Y el que ha tomado Muchas decisiones Es Agustín Él ha borrado a Olga Y ha borrado fotos Ella ha borrado su biografía Con la agencia Pero sigue en la agencia Y en la página web ¿Tú qué teoría tienes Con todo esto? ¿Crees que es una especulación más Como la hace un mes Que se desmitió rápidamente? O esta vez hay algo más Segundo Yo es que no he visto nada raro Yo he visto Yo lo he visto Bueno ante todo Buenas noches A toda la comunidad Buenas noches Partiendo en la base Yo Yo no he visto nada raro Olga le sigue a él Él le sigue a ella No Él ya no la sigue a ella Él ya no la sigue a ella Lo acabamos de mirar ahora Y no Él no sigue a ella Y él ha borrado fotos Sí Pero ella tiene fotos de él Ella sí que no lo ha borrado Y ella tiene fotos con él Pero ha borrado la biografía De lo de la agencia de representación Que es muy curioso Que estaba en su biografía No sé No sé Hay los tremendos Tú de momento todavía crees Que es pronto Para hablar de algo Yo creo que sí Además si ella no Ha dicho nada No sé Yo es que Yo no Y la familia De momento No quieren opinar Porque otras veces Te dicen Yo no he hablado Yo no he hablado con alguien Yo es que Estos temas No los No los hablo con nadie Entonces Yo no he visto Yo cuando A ver Te he dicho hoy Que no había visto nada Porque No vi nada Y estoy ponchado Tú todavía No quieres pensar en ello No quieres pensar que Tú piensas que Olga Si pasara algo ¿Lo diría? ¿O nos enterarían? Yo creo que sí Yo creo que lo diría ¿No? Y Y Y lo diría Pues abiertamente ¿No? Pero bueno Que Mira Hay parejas Que se rompen Y En fin No pasa nada O sea La vida continúa Y lo importante Es que los dos Sean felices O juntos O separados Que no se acaba el mundo Y que Las relaciones Se terminan Cuando se tienen que terminar Si es que se tienen que terminar ¿Vale? Sí Pero que tampoco Es así del mundo Y si Olga Si Olga Ha decidido dejarlo Pues O él Lo ha decidido dejar ¿Vale? Ya es que Parece que Parece que fuera él ¿Tú ¿Tú crees que no? No ¿Tú crees que no? Tú lo tienes que No ¿Pero por qué sensación? A ver No compartiendo Estoy compartiéndolo ahora Chicos ¿Pero por qué crees tan claro? ¿Tú crees que si hubiese algo Lo dirían rápidamente? Sí Yo creo que sí Sí A ver Yo Es que Bueno Con el Con el tema Este político Tampoco he visto por Twitter ¿No? Pero Sí Que siempre hay la especulación Siempre ha habido una especulación De que Olga Y fíjate Se 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 dijo Y Ella tampoco dijo Ni sí Ni blanco Ni negro Y sin embargo Hace nada Salieron juntos ¿No? Sí No Eso es verdad Que Al principio Es precisamente Yo veo que hay muchas ganas Hay muchas Yo te hago Un momento Estoy en el Instagram de ella Y ya tiene Tiene fotos con él Ella Sí Vida normal Quitándolo de la biografía Que ha llamado la atención Que lo haya quitado Él es el que se ha mojado más Él es el que La ha borrado Y lo puedes comprobar Lo que vamos a enviar ahora en directo La ha borrado Y ha borrado fotos Entonces claro Es lo que queda un poco feo Yo sigo viendo La biografía De la Olga Por el oficial Pues yo he puesto Olga en el buscador Instagram Yo estoy En el de 100 Y tiene a Olga Igual es que Tiene las cookies Sin actualizar No, no Tiene fotos con ella No Tiene fotos Antiguas Con ella Y otra persona Pero ya las fotos De pareja con ella No están No sé Totalmente increíble En este sentido Me encanta que seas transparente Porque quiero Ver toda vuestra opinión Y aquí estás totalmente Vamos A ver Lo vuelvo a decir Aquí estamos con Olga Moreno Y estamos simplemente Hablando de esta noticia Totalmente blanca Que si cada uno va Por su camino Pues mira Mejor que mejor En plan de que Si están mal Están mal Si una relación No funciona Es mejor que cada uno Por supuesto Sigue por su lado Por supuesto Yo siempre lo he dicho Una relación Y si no funciona No funcione Cada uno por su lado Y si Y si funciona Pues perfecto Te dice los dos ¿Vale? ¿Tú crees que Agustín Ya tiene que aguantar Demasiadas cosas? Porque siempre Tengo que aguantar Un poco Al lado de los seguidores De Antonio David ¿No? Que no lo han querido aceptar Yo lo veo así ¿No? Ha recibido muchas pullitas Sin que él se mojara nunca Ni opinase Él solamente ha tenido Buenas palabras para Olga Y no No ha querido meterse nunca Es que Agustín Nunca se ha metido Me refiero que Agustín Han pasado cosas Y Agustín Ha estado residencia Y no ha dicho nada Y no creo Ni que lo vaya a decir Igual que Olga ¿Sabes una teoría Que están diciendo ahora? Que si esto será Para que van a ser Fichados por GH Duo Y que están buscando polémica Yo me río Porque siempre Que empiece un reality Siempre dicen Que Olga Moreno va a entrar Y siempre hay que desmentirlo Siempre No yo no creo Que ella Fíjate Yo te voy a decir una cosa No creo que Olga Entre en estos jugodecitos De ahora te dejo de seguir Para ver si te chan en la de Manuel Y es que además Nunca lo ha necesitado Que es lo importante No Es que ella no ha necesitado Fíjate que Que ella Incluso Ha salido en una portada de prensa En una revista Y no ha necesitado De ahora te quito De la red De ahora te pongo No No, no, no Olga Sí Yo siempre lo he dicho Que Olga es una persona Que Que destaca Por su Por su discreción ¿Vale? Y no Y no hace estos Si le ha pasado algo Va poco a poco En su tiempo Pero Antes estábamos debatiendo Si Si Agustín Tendría algún problema Con que no se haya divorciado todavía O aún No sé Yo creo que Olga Siempre ha enseñado al mundo Que está muy enamorada No lo ha ocultado No ha parado de subir Insta Moments Su felicidad Pero es que lo del divorcio Es absurdo Porque Llevan un año y pico Sí Sacar ahora El tema del divorcio Se separen por el divorcio Me parece absurdo Porque ella ya Ya ha iniciado los trámites Que había problemas Por el tema De ¿No? Sí, me están preguntando Si sabemos Si es menor que ella Que eso Yo tampoco sé Si es importante Pero El amor no tiene edad Yo puedo entender Que A ver Marta por ejemplo Con Antonio David Una de las cosas Que más le frustraba Es que veía Que con él no se avanzaba Que le prometía El or y el moro Y que no salía De donde De la zona de confort De Antonio David A lo mejor también Agustín puede estar Un poco picado De ver que Eso no No avanza Que no No hay más compromiso Que el que Se estaba viendo También pues se puede entender ¿Por qué crees Que no se han divorciado? Porque yo creo Que nunca te lo he preguntado ¿Por qué crees Que ha pasado esto? Porque ellos dijeron Que había un problema De discrepancia Con el tema de De custodia Claro Entonces bueno Pues si hay una discrepancia Pues no se firma Un acuerdo De divorcio Ahí es verdad Que en la revista En la exclusiva Que dio Olga Sorprendió mucho Ese punto Que abriera el melón De la personita Como que no estaba De acuerdo con las cosas Y que iba a pelear Claro Pero eso es normal O sea Cuando hay un divorcio Tú luchas por lo tuyo Si no estás de acuerdo Con algo Pues eso se paraliza Y eso Y eso tiene que ser así ¿No? Porque Siempre tiene que Tiene que haber un acuerdo Un acuerdo de divorcio Tiene que haberlo Siempre hay una parte Que pierde más que otra Pero bueno Que no pasa nada ¿No? Pero sí que es cierto Que si hubiera sido Un problema de divorcio Es que no creo Ni que Haya durado tanto Con Olga Ahí está la cosa Que si te pica algo O estás quemado Con ese asunto Para empezar Empezó así ya El tema No hay No hay sorpresión Para volver con Antonio David Para empezar Hay que crecer El primer punto Yo lo veo inviable Total Con la información Que tenemos No, no, no Aquí sí que te digo yo O sea Vamos Que tengo las dos manos Hasta el cuerpo Pero con el fuego Que ya te digo yo que no Hombre A mí por lo que me cuentan No De ninguna manera Pero es verdad Que ella Es un poco como nosotros Que no quiere tampoco Dar feos Ella siempre defiende En privado a Antonio David Su papel de padre Eso no lo puede negar nadie Porque lo sigue haciendo Y Y Tiene una relación Lo más diplomáticamente posible Por la personalidad Que tienen juntos Pero Volver Con todo lo que ha vivido Y con todo lo que ha sufrido Después de desengañarse Que estaba tan enamorada Porque ella Cuando hizo el concurso De supervivientes Estaba Demasiado enamorada Para lo Para lo que recibía Podríamos decir Y Sí Y yo creo que Que por ahí A ver El amor es ciego ¿No? Pero No sé lo que piensas tú A ver Eh Yo Sinceramente Eh Es verdad que Olga estaba muy enamorada A Antonio David ¿No? Pero los desengajos También son buenos Para desenamorarte ¿No? Yo a veces lo pienso Que ves en televisión Que haya costado Que haya costado Lo dijo Nana Rosa Que le costó muchísimo Eh Superar lo que le había hecho A Antonio David ¿Vale? Claro Dice María Josefa Es que Antonio David es pasado Dicen Es que es verdad Es muy pasado para ella Claro Es que Antonio David es pasado Aquí no tiene que Eh Aquí Antonio Yo creo que en la vida de Olga Lo único que tiene Antonio David Es su hijo Y Ya está Tal cual O sea Es que Es que no hay nada más O sea Eh Antonio David No creo que Eh No creo que ya no Antonio David yo sí creo que quisiera volver con ella como loco Incluso aquella foto que salió grabada con un móvil Porque se veía que estaba grabado con mucha maldad Alguien desde un coche o lo que sea Esa fotografía de cuando hicieron una conversación los dos Que a lo mejor era por el cambio de la personita De días o lo que sea Esa foto Tenía muy mala baba ¿Tú por qué crees que salió esa foto a la luz en la revista Pronto? Hace ya unas cuantas semanas No lo sé ¿Sabes cuál te digo, no? La que dio pie a pensar Que si había un retorno de ellos No creo que haya un retorno de ellos No, yo tampoco lo creo, eh En ese sentido también Lo tengo que dejar claro A ver Es verdad que el público hay cosas que no saben Pero yo tengo muy claro que no Y última pregunta Que hay un hilo fucsio que nos revolvió hace unos días Y ahora que estás aquí te lo voy a preguntar Decían que Que Antonio David era muy malo Muy malo Porque estaba haciendo lo mismo con ella que con Rocío Carrasco Y yo pensando ¿Qué está aquí diciendo este hilo? Y dicen Está impidiendo que su hijo vea a Olga Y yo pensando Eso es una barbaridad Y eso es una falacia Eso no se ha dicho en ningún lado, ¿no? O sea, los hermanos se ven Porque hay montones de fotos de Ro Con la personita, ¿no? Y entonces si está con Ro También estará con David, hijo ¿Te consta, no? Claro Es que lo que no entiendo es como Yo no creo Los hermanos son los hermanos Y los hermanos se tienen que ver Y a ver Olga no es como Rocío Ni de lejos, vamos Ni de lejos Para empezar está luchando Para tener una vía de comunicación Y un diálogo Claro Y que haya una cordialidad también Entre hermanos O sea, que los hermanos se tienen que Los hermanos se tienen que ver Y los hermanos tienen que estar juntos Y esto no es Porque se rompe una relación Es que son hermanos Son hermanos de padre Entonces Es su hermano Y no creo Que ahora sacan menos a la personita Claro Que verá a Rocío y a David También ¿Por qué no? Al menos porque Cuando le toca a su padre Irán a ver a la niña Y estarán con la niña Pero que no lo hagan público No quiere decir que eso No esté sucediendo Es que yo creo que también Hubo aquel momento de Marta Exponiendo a la personita Que explotó todo Y que hicieron que Cambiaran un poco Las reglas de juego Que no se viera la personita nunca Y que por ejemplo también De David Flores Iniciara ya un movimiento Para decir Él es persona anónima No hay que ponerlo Y al final Poco a poco Que además lo estamos viendo Cuando tal Los desenfocan A no ser que sean los propios hermanos Que oye Que es diferente A las fotos con los padres Pero que Vemos que también Están intentando protegerlos Porque además Es lo que Creo que hay que hacer Sobre todo porque Ahora la personita va creciendo Y llega unos años complicados Donde la pueden hacer mucho daño También Entonces Entiendo que No van a enseñar Si los hermanos están juntos o no Porque eso Lo importante es que Solo tiene que quedar Para su privacidad No para los fucsios Claro O sea Es que Realmente Se verán en la intimidad Y estarán juntos En la intimidad Y a lo mejor Incluso Han llegado al acuerdo De que No salgan ni por redes sociales Y lo llevan Desde la más Estricta intimidad Y así tiene que ser Pues sí Porque si nosotros Nos estábamos Quejando De que la ex Marta Hacía una sobreexposición De la niña De la niña Aparecía Por todos los lados ¿Vale? Y les molestó Y además Olga hizo un comunicado Sobre ello Pues en este caso Tienen que respetar lo mismo Y si los padres Si los niños Están Están con el padre Y se ven los tres Pues que no haya Esa sobreexposición Que está la menor La verdad es que Era una cosa Que yo creo que Hacían de siempre Pero cuando ya vino Todo esto del documental Ya vieron que Eso había que controlarlo Y tomar un poco más De medidas ¿No? Que además Hay que decir Que ellos hacen vida normal Nosotros cuando fuimos a Málaga La primera persona que vimos Cuando fuimos a tomar algo Era la personita Que estaba por ahí jugando Quiero decir Que es vida normal Y es lo que hay que hacer Otra cosa son las redes Otra cosa son las redes Que claramente Las redes son muy malas Lo estamos viendo ahora Con el tema de Sor Con ese personaje Que ha hecho Esa barbaridad Es muy sucio Muy sucio Y encima Que siga todavía Subiendo tweets Y subiendo cosas ¿No? Que espero que Que él lo va borrando Según le denuncian Yo creo que tiene miedo Un poco a crecer en esa cuenta Pero que sigue ahora Haciéndolo todavía De una manera más irónica Con memes Y con gifs Y es una vergüenza Bueno La gente ¿Sabes lo que pasa? Que Es lo que siempre decimos ¿No? Que Que La gente Que Mucha gente Que se esconde Tras una cuenta Hacemos barbaridades Porque lo mismo Es hasta una segunda cuenta Es que además No me cuadra Ni que sea un fucsio Fíjate lo que te digo Yo no me imagino Una persona que diga ¿Ah, no? No Creo que Usa ese papel Para escudarse Yo a veces pienso Que es uno Lo que se está diciendo Una cuenta web Una cuenta secundaria Que se escuda Creo que es una persona Un hater Un hater Un hater De Sor Yo incluso Pero Pero la gente Que hace eso Realmente No sé Que tiene en la cabeza Aparte De mucha maldad ¿No? Pero ¿Qué le lleva a eso? ¿Qué Independientemente De las diferencias Que tuviera con ella? Estuvo ahí apoyándola En un momento muy crítico Pero tiene que ser así Claro que tiene que ser así Pero hay gente Que ya se ha empezado A aprovechar Exponiendo temas Polémicas Porque quieren No sé No sé qué quieren ¿No? Y este tío Este personaje en concreto Quería No sé Hacer un daño Que puede ser muy bestia Porque cuando estás así Estás muy vulnerable Y ver esas cosas Me parece que ya No Sí Exactamente La suerte es que Sor No tiene Twitter ¿Vale? Pero son muy denunciables Además Claro Pero se lo pasarán Lógicamente También Ya Pero ¿Sabéis lo que pasa? Que Deberíamos pensar En que eso No se le debería pasar a Sor Ah bueno Eso ya Pero eso la gente Sea para bien o para mal Se lo pasa todo Da igual Pero es que Nadie debería pasarle Eso a Sor Nadie Yo hablé con Sor Por WhatsApp ¿Vale? Le mando un mensaje ¿Vale? Y Y a mí no se le ocurre Decir Mira lo que están haciendo Mira Ella tiene que pasar su dolor Tiene que pasar su luto Tiene que pasar Asimilar lo que ha pasado Y Y lo Y lo que menos necesita es Los Los Dines y directes Que ya Cuando quiera hablar Que hable Pero De verdad Es que Si queréis a Sor De verdad No le mandéis eso Nadie No lo mande Porque Porque No le hace bien Tampoco O sea Tampoco lleva a nada Es que eso no lleva a nada Es un pirado Una pirada Que Que ha puesto Su nave social Con una cuenta secundaria Para sentirse mejor Para sentirse mejor Y para hacer Para hacer Lo que son Indéciles Yo lo que me quedo Es que fue tendencia Pero por algo bonito La gente poniendo Masivamente velas Oraciones Gestos así Y nosotras nos enteramos En las grecas ¿Y cómo fue? Porque yo sé Cómo fue en Youtube Pero Porque nosotros Cortamos el primero Nosotras estábamos Mira Fíjate Era un espacio Nos estábamos riendo Porque eran por otras cosas Y no estábamos Estábamos de risa ¿No? Y bueno En esa primera Yo recibí un MD De tres personas ¿Vale? Donde me lo dijeron Y Se me cortó la risa Rápido ¿Vale? Y ya Finalizando La greca Lo ¿Vale? Y ahí ya Se hizo una seriedad Y tal Se le dio el pésame Y no se habló No se habló nada O sea Se habló de De que tenga todo Y tal Y no se especuló Ni se Ni se Volvió a ver El morbo ¿No? ¿Y de qué? No Ya está O sea Se dijo Se dio el pésame Y se acabó ¿Vale? Y ya no hemos vuelto a hablar De eso En las grecas ¿No? Yo Fíjate Yo tenía el número de sol Y lo perdí No sé por qué Lo perdí Y una de las personas Que me lo dijo Le Si me podía dar el número Me lo dio Y que lo había perdido Y yo la maté Al día siguiente Un whatsapp Y fin Yo es verdad Y lo hacemos En otras circunstancias Y nos hacemos fotos Y todo eso Y dijo ya No, no, no Tú no marches aquí sin foto Yo quiero hacer una foto contigo Y tal Y yo me quedé en plan Pero la vi La vi como que Sentía el calor Ella sobre todo Estaba muy contenta De ver el apoyo De todo el mundo Estaba como Como Muda Que eso suele pasar Juanjo Y además Le ha ayudado A lo mejor De gente que ni ella se esperaba No, no La tal cual Ella me dijo todos los nombres Que no voy a decir aquí Pero desde la persona Que más la ha insultado A la persona que más Menos te puedes esperar ¿Vale? Y todos Todos Absolutamente todos Bueno, y se lo dije Porque ella no lo sabía Y es que ha sido Trending topic nacional Que se dice pronto La pena que haya sido Por esta desgracia Pero también hay que verlo Como algo bonito Como algo de De que la gente Deja sus diferencias Cuando hay que estar ahí Y eso es con lo que Eso tiene que ser así Sí, pero hay gente que no Hay gente que no Acuérdate cuando Lo de mi madre Cuando lo de mi madre Siete directos Debatiendo si hay que darme El PSM o no Y esas cosas que pasaron Y no solamente en directo Que yo no me enteré Ese día Y en Twitter también No, no, no Y no solamente en directos Y esto lo hemos explicado Las brecas ¿Vale? Porque yo tengo esos mensajes Que yo nunca te los he enviado ¿Vale? Para no hacerte daño No, no Hay una cosa que En el grupo En el grupo Te lo digo En un grupo Que tenían ellos Abiertos en Twitter O lo tienen todavía abierto ¿Vale? Se estaba debatiendo En ese grupo Entonces esos mensajes Los tengo Y nunca te los he enviado Me están pasando cosas Que nunca Nunca había tenido Porque yo Estuve dos días Que no miraba redes En aquel momento Me fui enterando Todo poco a poco Pero muchas cosas De estas que le estáis diciendo Yo no lo sabía Tardé muchos meses En saberlo Me han pasado incluso En la captura De un tuit De una persona Que puso Una gorra negra Y decía Le va a venir Que ni pintado O algo así O sea que hay gente Que La gente La gente Tiene mucha maldad Muchísima maldad Es que es eso Al principio Mucho luto Pero luego Cuidado Porque hay gente Que disfruta Con estas cosas Y es que En la sociedad Es así Que a ver Te entra por uno Y te sale por otro Porque es el daño Que te quieran hacer Hombre Al final tienes que pasar Claro Nadie te mira Oye ¿Vale? Pero jolín El daño Que se hace Es muy bestia Al principio te puede herir Pero luego piensas Que si están haciendo eso Es porque te ven bien Y que No, luego piensas De quien viene Y dice Mira Vale Eso es Eso es lo que Eso es lo que Tienes que pensar Lo importante en la vida Son los seres queridos Que tengas Y que estén bien Lo importante en la vida Es Exacto La vida real Los seres queridos Que tú tienes Y la gente que te acompaña Y que está en tu lado Las buenas Y las malas Exactamente Uy Hola Hola Ay que pensé que Y a ver si se quedó sin batería Es que se cortó No, no, no No, eso es verdad Pero la red es eso Que tiene siempre Hay un puntito ahí Yo a veces pienso Que el perfil este Que está insultando a Sor Es un viejo perfil Que ya hemos visto En varias ocasiones Porque Hay un perfil Que aparece y desaparece Cada cierto tiempo Que es muy bruto Y creo que va a ser Esa misma persona Porque es imposible Que exista un tonto Tan grande En repetidas ocasiones Yo creo que Para no dejar rastro Es que Es el mismo tonto Con distinto collar Muchas veces O sea Yo te digo que Hablando con una persona Yo siempre he sido reacio Entender esto Pero hablando con una persona Me ha enseñado Cómo se usa Lo de las multicuentas Cómo sabes Que son multicuentas Con las mismas IPs Y estos perfiles Que tienen Más de 10 cuentas Y así Y yo me he quedado En plan Joder Entonces ya empiezo a creer Que realmente Hay movimientos sociales O movimientos De polémica Que se crean en redes Aposta O sea Si tú ves Un hilo De 10 perfiles ¿Cómo decirte? Fomentando un mensaje De odio La gente responde A ese mensaje de odio ¿No? Y sobre todo Si es una cosa Que está con mucho público Detrás Y que crea debate Pues claro Sobre todo ahora Con Twitter Que se monetiza Por el Twitter Hay que tener un cuidado Muy bestia Con esto Que el odio en Twitter Es una cosa Que tienen que regular Quieren o no Que es una cosa Que no quieren hacerlo Sobre todo Elon Musk Vive de eso Pero que va a tener Que hacerse tarde temprano Es que Mira Elon Musk Lo que va a hacer Al final Es que Cada cuenta nueva Que a partir de ahora Te va a cobrar Por hacerte una cuenta nueva Durante un año Te va a cobrar X dinero Por tener una cuenta nueva No está verificada Pero tienes que pagar Con una verificación En Facebook Creo que también Tienes que pagar ahora O admites que Hagan con tu vida privada Con tus cookies Todo lo que quieran Con tus datos personales O tienes que pagar Me parece Entonces vaya Esto va en mal camino Bueno El que se quiera Ver una cuenta secundaria A partir de no sé qué mes Tendrá que empezar a pagar Y nada Vita Una preguntita Tú que eres de Madrid ¿Cómo estás viendo Todo como está Últimamente España Con esto del señor Que la han disparado Toda esta historia? Bueno A mí me hace gracia La gente que dice En redes sociales Que en el barrio de Salamanca En el barrio rico De Madrid Estas cosas no suceden Bueno pues Lee muy poco la prensa Porque en abril De este mismo año Y en otro El año pasado También Te lo voy a leer Robo al embajador De Arabia Saudí De un reloj De más de 20.000 euros Sucedió aquí En el barrio de Salamanca Atraco en el barrio de Salamanca Detenido un ladrón Con 760.000 euros robados ¿Vale? Atraco en el barrio de Salamanca Y esto es un suma y sigue ¿Eh? Detenido un atacador El 21 de abril Pero bueno El balazo en la cabeza De Calvo Sotelo Creo que se llama Ese Ese era Dicen que fueron Hay como si dice Sicarios Y que fueron iranís Incluso hablan O sea es que Sí, sí, sí Lo acaban de decir Sí Da mucho miedo Como está todo Sí Es por el régimen iraní Pero no tiene nada que ver Lo que Lo que Haya Pasado con Con el tema De De Sánchez Ni nada por el estilo Que es verdad que lo de Sánchez Le han querido a él Colgar el sanderito Y se han llevado Pues un chasco Que no Porque este señor Ya tenía Eh Junto con Con el presidente Del partido Un chanchullo Con ellos Pero es verdad que Los medios de comunicación Dan mucho miedo Porque en el momento Que hubo ese balazo La cadena ser Que también es muy de Sánchez Se inventó una noticia Que yo creo que Habrá borrado ahora Que dijeron No, no El balazo ha sido Porque la he intentado robar Y eso en ningún momento pasó Y menos mal que Él no perdió la consciencia Y puede decir No, no Eso no es mentira Porque Unos medios Decían una cosa Exagerándola Para su beneficio Pero los otros También Y es muy triste Como están los medios De comunicación Y que tratan A las personas Como borregos Y es lo que me da Mucha lástima También Mira, lo que yo estoy viviendo En Madrid Se ha vivido en Barcelona Bueno, Barcelona Hay vídeos virales De los turistas Que no pueden andar En las calles Que les atracan Todo el rato Esto ha sido Por el Es una obra iraní Además porque Decí que este señor Que fue fundador De Vox Sabía que el dinero Era El dinero Que Abascal Daba Era dinero Para iraní Vale Y a ellos le parecían Yo es que no sé Y aquí hay un problema De dinero Pero Hay un problema De dinero Y ha pasado esto Pero los iraníes No eran los que daban Dinero a coletas También O sea, hay una cosa Que no entiendo No, no, no No ¿Cómo se llama? ¿Cabos hotel o no? ¿Cómo se llama? Que me he confundido de nombre Vida al cuadra Perdón Vida al cuadra Sí, se me ha ido la olla Vida al cuadra Alejo Vida al cuadra Sí Cabos hotel Entonces Este No, no Este señor Había chachullos Los de Vox Con 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 Iganí Y Bueno Se Pero Problemas de dinero Y lo han corroborado hoy Que ha sido Por la parte Iganí ¿Vale? El atentado Entre comillas ¿Vale? Ha sido Obrega Iganí Y lo han confirmado hoy Si no se le puede colgar A todo el mundo Un San Benito ¿Vale? Porque sí ¿Vale? Bueno Que la investigación Siga Porque hay que saber Todavía muchas cosas Que evita Claro Pero no se puede Por cular tanto Y decir La barbaridad Que se han hecho Por Twitter Ha sido una vergüenza Yo te digo Que los dos medios O sea Los medios que más hablaban Era como Ver que tienen la razón Porque tú ves Twitter Y ves En verdad Que hay una serie de personajes Que se inventan las noticias Del bando de De los verdes Y luego también De los morados Y dices tú Qué pena Porque ya no se quiere informar ¿No? O sea Tampoco digo Que hay que ser muy neutros Porque había otra Página de noticias Que ponían Atracan a una persona De 78 años En la calle Y dices tú Joder Tampoco paséis O sea Decir que ha sido un político O sea Como si fuera un señor Que nada por la calle Es que Yo tampoco Tan blandos Pero Que es una vergüenza Yo solo espero que Si hay cambios Que no nos lleven a la ruina Porque Yo a mí Te digo una cosa Lo de darles La seguridad social a ellos Eso fue un tema Que estudié yo En derecho Común En la universidad Y decían Que ese sistema Sería inviable Porque sería la ruina De las pequeñas autonomías Entonces claro Me acuerdo de aquello Y Hablaba el profesor De los beneficios De nuestro sistema Que permitían Que todos Estuviésemos iguales En iguales de condiciones Y que los que tenían más Repartían a las comunidades Que tenían menos Y que era un sistema democrático Entonces claro Si se le da A una de las provincias Que más dinero da El sistema De gestionarlo Para ellos solos Autonomías Como Asturias Como Cantabria Como Murcia Perderían No sé Un nivel de renta De una manera bestial Y aquí todos somos iguales Y claro Decir que unos van a pagar Más impuestos Otros menos Dependiendo de los enlaces A mí es lo que creo Que eso no se puede Que eso va contra la ley O sea En el momento que eso lo denuncien Como la constitución pone Todos somos iguales Ante la ley En el momento que Se habla de eso Se puede abrir un pastel Muy grande Relativamente Yo no sé Esa parte de la constitución No todos somos iguales Ante la ley Pero es verdad Que a ver Ahí tienes al Al emérito Bueno pero Es la condición Pero es que Directamente ponen Que él tiene ese privilegio En la constitución Y todos Y todos Y toda la corrupción Hablamos de Púnica De Gürtel ¿Dónde está toda esa gente? Es lo que me da pena Que los políticos Si te das cuenta Solo trabajan Para quitarse delitos O sea Todos los delitos Que eran de Malversación de fondos De Malversación De todo tipo De libertades Todo eso Se está quedando En el limbo Y bueno Yo creo que El Puigdemont Ya pedía Que le quitaran Hasta el delito De terrorismo Entonces claro Es que yo me quedo asustado Es verdad que Han cedido demasiado Yo creo que Pensé que iba a haber Una cesión Y un poco de coherencia Y he visto que Han cedido en todo Lo que ha pedido el otro Y claro Te quedas A mí Yo tengo la esperanza Que yo sé que Tú eres muy de Sánchez Pero yo tengo la esperanza Que alguien de socialismo No, 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 no Alguien de Castilla-La Mancha O alguien así Digo no Esto no lo podemos permitir Y diga Lo siento Multadme lo que queráis Esto yo No lo voy a votar Con uno solo Que lo hiciera Adiós todo eso Es que a ver No puede ser presidente Pactando con cualquiera Pero si esto Lo han hecho Los de la derecha También Es que no sé Donde dice El problema Pero hombre Pero no es lo mismo Pero Puyol En catalán En la actividad Pero Puyol No hizo lo que hizo Puigdemont De irse afuera Y saltarse Pero ni se sabía En aquella época Pero Bueno No se sabía Porque lo tapaba También en la actividad Es que hay que mirar Un poco Hacia atrás Y pactar con los de Bildu La foto con los de Bildu Es una cosa que Sobre todo ayer Que se me dio Cuéntame Bildu ya no es No voy a decir el nombre Vale Y está legalizado Y eso no lo han cambiado En los del PT Porque hasta ellos Negociaron Pero eso no es como No es como Perdonarles O sea yo creo que Lo que han hecho Es tan grave Que no se les puede Perdonar nunca O sea que yo creo Que tienen que pasar Varias generaciones Para decir Vamos a juntaros Con vosotros Que vale Que es un partido Democrático legal Pero es que No puedes olvidarte De Miguel Ángel Blanco Así como así No puedes olvidarte De todos los Miembros del PSOE Que han muerto Disparados Uy Uy evita ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vaya Pero bueno Que es un tema interesante Que no tratamos aquí ¿No? Pero Pero que Tienes que entender Que hay gente Que le da mucho miedo Yo creo que ahora Si con lo que ha pasado Si hay gente mayor Que está asustada Ya pero Es que esto No A ver Lo que ha pasado Hoy en Madrid No tiene nada No tiene nada que ver Ni tiene nada que ver Con nada Pero si tiene que ver Con una cosa Tiene que ver Como está ahora mismo El contexto internacional Muy revuelto Muy revuelto Muy revuelto Y con países de fuera Con países de fuera Intentando meter la mano aquí Eso también es verdad Bueno Es que siempre países de fuera Han intentado meter la mano Mira el rey Y es una vergüenza Pero si ya está firmado La investidura Se hace el día La semana que viene Pero tú ves la ley Y los votos Pertenecen a las personas No a los partidos Por mucho que la estructura De los partidos Pongan que no Entonces Y además Lo tendría muy fácil Porque cuando fueron las elecciones Fue diciendo Que no va a haber amnistía Ni referéndum Entonces Con decir Yo prometí esto No lo voy a Mira esto lo dijo La Ayuso en Madrid Está gobernando junto con Vox Ya ya pero Y sacó Y sacó menos resultados Lo digo Pero lo digo Para todos los partidos No, no, sí Pero es que Lo de los O sea lo que pasa Que lo de los votos Está muy mal hecho Juanjo O sea No, no Está bien hecho Y eso también te lo explican En clase En derecho Si se hiciera como se dice De un voto a una persona Me baja un poco el volumen Que lo dice ahí alto algo Os lo explico rápido Si se hiciese lo de Un voto a una persona ¿Vale? Autonomías como las de Asturias y Galicia No tendrían representación En el parlamento Por eso tiene que haber Una proporción En la que se dé el mismo peso A una comunidad que a otra Por eso se hace Como se hace ¿No? Es un sistema además Alemán, europeo Que está en muchos países No solamente aquí Entonces claro Lo de un voto tal Eso se hace Casi como una vía desesperada Para que algunos partidos Que están desapareciendo Vuelvan O Entiendes También se hizo también para Un poco de lo de café para todos Para que los independentistas Que hubiesen un poco de peso En el parlamento Esto hay que decirlo también No sé Es muy ideante todo Es muy ideante Con el tiempo Con el tiempo se verá Juanjo Eso se verá con el tiempo Yo es que hay cosas Que no quiero ni comprobar Creo que hay Que eso no se puede hacer O sea La sensación que me da Es que sería un Gravísimo error Que no tendría reparo Y luego cuando se marche Este señor ¿Quién lo va a arreglar Todo lo que les ha dado? Cuando teníamos que estar quitando No dando más Creo que el problema Que hay en este país Es que se ha dado Demasiadas facultades Por ejemplo Lo de sanidad En las autonomías Ha sido un desastre Están Antes la sanidad pública Con el Estado detrás Había más dinero Más ingresos Menos problemas Y ahora Por ejemplo Aquí en Asturias Es un horror El hospital de Avilés Mismo Desde que es universitario Y lo lleva al Principado Es un auténtico desastre Con falta de todo Y una precariedad Grandísima Eso no pasaba Cuando llevaba el Estado Entonces claro Yo creo que eso Claro Dependerá de cada costumbre Pero no lo sé Es que Como la sanidad Depende de cada comunidad Que gestione la comunidad tuya Es como gestiona la sanidad Y esto nos pasa Aquí en Madrid ¿Vale? La gestiona la señora Ayuso Y no tenemos ni médicos De cabecera No, pero aquí Aquí está el PSOE Y estamos igual Bueno, pues entonces Es la gestión de cada comunidad Aquí no hay Ni ambulancias Que tienes que esperar Cuatro horas Para que sea una ambulancia libre Ni máquinas de aire Que no las quieren dar Y claro Y esto es porque se dio A la autonomía Yo lo siento Pero lo veo tan claro Que lo tengo que decir Yo es que ¿Sabes lo que pasa? Que el problema Que tenemos Son las autonomías Si eso se quitara Fin Se acabó ¿El tema Las autonomías es el problema? No, yo creo que no A ver, las autonomías Hay que verlas como Un ayuntamiento grande Lo que no puede ser Es que haya un presidente De gobierno Y en cada autonomía Gobierno de otra persona Y que cada autonomía Tenga su El problema El problema es que quieren Convertir las autonomías En reinos Las autonomías Tienen que verse Como ayuntamientos grandes Es lo que tiene que hacerse Sí, pero el problema es que Como cada autonomía Mira lo que ha pasado En otras autonomías Que gobiernan otros partidos Pues han quedado hasta con dinero Y son ayuntamientos Que acaban de entrar De la extrema ¿Vale? Y dices Perdona Fíjate Se han lavado las manos En lo de Murcia Que pasó con lo de Con lo de la discoteca Se han lavado las manos Y por cierto Si hablamos esto de hoy Es porque creo que es un tema Que está en la calle Y hay que hablarlo Y otra cosa Que me parece una vergüenza Es hospitales Con cosas de hace ya 50 años Camas estropeadas Paredes sin pintar Colegios Cayéndose en los tejados Porque son de la época de Franco Eso pasa aquí también, ¿eh? Pero es que eso pasa aquí también Sí, sí, pero no Es que lo digo Que está fallando Eso digo que No deberían existir Clasas de autonomía Yo creo que tenía que haber Cosas como la sanidad Y la educación Que tiene que ser estatal Punto Y yo creo que es Algo claro Con sus diferencias Por las costumbres De cada autonomía Pero estatal Con dinero estatal Directamente de De los presupuestos Y a tomar rientos Que te mando un beso Evita Que no quiero tampoco Echarte la murga Un beso muy grande Vamos a seguir Con la trama A ver qué pasa con hoy A ver, a ver, a ver Pero voy a ganar la apuesta Que aquí no ha pasado nada A ver, bueno Lo que está claro Es que no van a comentarlo Claro A no ser que salga una exclusiva Algo así Y que No lo sé Pero yo creo que no Lo ideal sería Que lo comentase ya en redes Pero no lo veo tampoco Pero es que Olga No está dentro De las especulaciones De la gente Y Olga Si tiene que decir algo Lo dirá antes De que especule la gente A ver De momento Agustín ha hecho bien En borrar eso Y hacerlo así De esa manera Pues a lo mejor La ha hecho Por un tema De adelantarse De la especulación Por un tema profesional Bueno Eso ya ahí no me meto Claro No lo sé Olga lo ha borrado Cuando se fue Rocío Flores Antonio David De la agencia En 24 no estaban borrados De la web Aquí así No Si de la web Pero por ejemplo Etienne tú entras Y tiene fotos todavía De Belén Esteban Y tiene fotos de Antonio David Oye pues me has dado Un poco la razón Porque todavía tiene fotos Con Olga De cuando era época De representante Así que a ver A ver Bueno pues te mando Un beso enorme De verdad Venga un besito para todos Un besito y recupérate Chao Gracias Bueno señores Vamos a seguir hablando De televisión Porque hay cositas Que quiero comentaros ¿Vale? A ver Atentos Atentos A sus pantallas Tenemos que hablar A ver Espera Por cierto De esto de Alejo Vidal Cuadras Deciros que hay un Vídeo De Son soles Que quiero poneros Un segundito Que pone esto Fundamental Fundamental Dale Fuentes ¿Quieres ¿Quieres que le apuntes Son soles? Bueno que estábamos Andrés con Evita Lo digo porque Están corroboradas Por la policía Fuentes del hospital Está todo ya Confirmado además Confirman a este programa Confirman a esta redacción Que el mismo Es decir Alejo Vidal Cuadras El mismo Que entró El mismo que entró Consciente y demás Ha dicho a los médicos Que le han tratado En el hospital Que detrás De esta actuación Está el régimen De Irán A ver A ver que expliquen Por qué Y estas cositas Lo que estábamos diciendo El régimen De Irán Lo dice el mismo El mismo Se lo comentan Los facultativos Es muy bestia esto Muy bestia Que así lo han comentado Las fuentes policiales Que se han personado En el Gregorio Marayón Insisto Fuentes del hospital Confirman Dice el alcalde En Andalucía También hay médicos De cabecera Pero hay que avisar Dos meses antes De ponerte malo Y lo confirman A esta red Bueno Esa es una noticia Que se ha confirmado Más cosas Nuevo trailer De Sálvame O de Sálvese Quien pueda Como queráis llamarlo ¿Vale? Ir mandando audios Que quiero escucharos Al 610 466 866 ¿Qué ha pasado? Espera Sigue aquí Se ha activado Twitter últimamente Va fatal A ver Quito esto A ver Atentos Videotutorial De como Ver Netflix Según Belén Esteban Espera Voy a poner Audio aquí Jesús Ostras Si 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 Bienvenidos Al tutorial Para que todo el mundo Ay perdón Tutorial Para que todo el mundo Vea la serie de ellos Que se estrena mañana A las 9 Y yo sigo pensando Que es un fracaso Pero no lo van a decir ¿Vale? Se inventarán datos A lo Telecinco En plan líderes En tarjet comercial Que es como decir Me limpio el papel Del culo Con Cologar ¿Qué ha pasado? Ahora perdón Perdona que me he liado Hijo mío ¿Quién tiene boca Se equivoco? Kiko Hernández Muy serio Telenu también Un poco así Extraña La verdad Se ve Los más incómodos Bienvenidos al tutorial Para que todo el mundo En su tele Ponga Netflix ¿Pensáis que los seguidores De Sálvame Van a hacer esto? Yo ya veo claro Claro que no Netflix ¿Pero qué Netflix? A ver Netflix Que vamos a enseñarles Cómo ver Netflix Netflix No saben ni escribirlo La verencia ha vuelto Como la carasco Que también quiere Netflix Sí Ay madre Mira la camiseta que pone Netflix le quiero Pobrecitos Netflix Que no soy sorda Sandoval Madre mía Tutorial para ver Sálvame La forma más rápida Para ver Netflix Chelo ¿Me das el mando? Ah que dicen que Con el móvil Ya verás Cogéis el mando Cuando veáis Este Esta ¿Qué pensáis? Que todos los mandos De la tele Tienen el botón de Netflix Pero si tienes que Hacer la cuenta Meter los datos Este El tecla Botoncito Lo que puede costar Pues da Es que es una burla Todo ¿no? ¿Vais al botón? Dame el mando Sí señora Si usted no tiene El botoncito de Netflix A ver a ver Pulse el botón del medio Están desesperados El botón del medio El de la casita Están desesperados Mi Belén me salgo Al terminar Tranquilo Y entonces busque Un logotipo Como este Es verdad Alejandra cariño No todas las televisiones Tienen eso O sea que ¿Cómo se encuentra Netflix? Oye no hay nada Raffi ¿Qué ha pasado Raffi? No te tienen que hacer Lo demás Es verdad Ay Terelu Lo que te quejas Terelu Y una vez dentro Una vez dentro Ya todo es mucho más fácil Es verdad Te registras con tu email Y te creas un perfil Esto Esto ya Este paso El público de Salva No lo sabe hacer Configurar una cuenta Elegir tu plan No saben ni lo que es un plan Elige como pagas La gente no sabe Meter una tarjeta de crédito El público Que digo Que ve el programa Que suele ser gente mayor Que Que no Que es que no Que no Nosotros tenemos uno cada uno Sí Claro Por ejemplo Se ha puesto la foto De todos Oye Mira Kiko Matamoros Lidia, Belén, Chelo ¿Quién eres para poner esa foto? Yo soy la creadora De un baile Que sea Han cogido imágenes de Sálvame Me parece que no pueden Coger imágenes de Mediaset Para esto Me parece muy bestia esto De verdad Lo más seguro Es que te salga De lo primero Salves Alba Salvo Si el nombre Me parece muy bestia Que cogen imágenes de Mediaset Para algo que no es de Mediaset Sálvese quien pueda Pero si no te sale Buscas en la lupita Luego es eso Que tienen que buscarlo Pones Salve Que el primer día O el segundo Saldrán en el inicio Pero luego hay que buscarlo Están asustados Porque yo nunca he visto Nunca he visto Que un programa de Netflix Tenga que decir Cómo encontrarse Jamás Ve a Netflix.com Y regístrate Con un correo electrónico Claro es que mucha gente Lo vería desde el móvil Bueno esto no hace falta verlo Porque tampoco vamos a darles publicidad De Sálvese quien pueda Y si después de esta explicación Maravillosa 1600 likes Likes para arriba señores No te ha quedado claro No lo entiendo la verdad Pues llama A tu sobrino A tu sobrino Pilar Nogueira nos dice Que hay que darle like Vamos a escuchar vuestros audios Vamos a tener un poco de De noche entre nosotros Vale Hay más noticias Vamos a ir comentándolas Pero ir dando like Que no he dicho nada Toda la noche Y luego Luego nos arrepentimos A ver un segundito Pium Y pium 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 A ver aquí Vale Y a las redes Aquí Perfecto Bueno pues eso Que están asustados Y hacen vídeos De cómo ver Netflix Dice Parece ser que las críticas A Cuescame en redes Son demoledores A Sálvame Es que Cuescame me suena Cuéntame Que Cuéntame está Tiene muy buenas críticas El capitulazo de ayer Yo no lo he visto Pero he visto en redes Resúmenes Y brutal ¿No? Con esta puli Van a hacer que nos borremos Es que las críticas Son tremendas Dicen que el programa No tiene nada que ver Con Sálvame Y que hay un bajonazo Ahí Muy tela Muy tela Voy a ver si hay agudios Que no he mirado Vale A ver Ya sabéis Gente nueva Que queremos escucharte ¿Qué ha pasado aquí? Espera Noticia de última hora Tenemos aquí Noticia de última hora Noticia de última hora El padre de Bertinos Borne Ingresado El periodista Nacho Gay Desvelaba este jueves En el programa de Antena 3 El motivo Porque habían pedido A presentador Acudir a un evento Bertinos Borne Sigue siendo uno De los protagonistas De actualidad De la clínica social española Desde que el pasado mes de julio Saltó la noticia De que el cantante Iba a ser de nuevo padre A los 69 años Yo no sabía Que el padre de Bertín Estaba vivo La verdad Gabriela Guillén Un sinfín de informaciones Polémicas Han estado rodeando La vida del presentador Bueno Hablan de esa chica Que está embarazada Pero si por si Todos estos dilemas No fueran suficientes Parece que el presentador Ahora también Tiene que hacer frente A problemas relacionados Con su padre El periodista Nacho Desvelaba el programa De Sonsoles El motivo Que le habían pedido A Bertín Acudir a un evento El cantante estaría Ahora mismo Estaba invitado A una cena benéfica Organizada por la fundación Doctor Mañero Para recaudar fondos Donde también iba a sustituir A asistir Con el amigo Turronero El evento era En la ocasión perfecta Para que el cantante Respondiera A todas las acusaciones Que le estaban haciendo Y finalmente Por esta causa mayor No ha podido de ir ¿No? Tiene una razón de peso Para esto Confirman Que ayer recibió una llamada Y hasta ahora está muy preocupado Por su padre Emilio Que tiene 95 años Que fue trasladado Al hospital Y fue ingresado Y él y sus cuatro hermanas Se trasladan Hasta allí Para poder estar con él Nos ha llegado esta información Que parece ser Que tiene que ver Con unos medicamentos Que le han sentado mal Y parece que están Y parece que están Ajustando la dosis Y están respondiendo Muy bien A los tratamientos médicos Para contrastar Ese posible ajuste A la medicación Que por cierto Que manía tienen A veces De cambiar las medicaciones A la gente mayor Constantemente Que es una cosa Que es una cosa que Bueno Pues noticia de última hora El padre Bertín Osborne Ingresado Que esperemos que no sea nada Y que todo esté bien Una pena tremenda esto Tremendo eh Esta noticia A ver Tenemos aquí Audios de Antonio Vamos a escucharlo Buenas noches Muy buenas Hombre Yo sobre lo de Olga Moreno Creo que al final Ellos sabrán Lo que ha pasado Y si se quieren separar Que se separen Lo que sí que te digo Es que Lo de volver con Antonio David Yo de verdad Segundas partes Nunca fueron buenas Y después de todas Las borradas Que le ha hecho Antonio David Yo creo que Olga Estaría un poco Sería una metida De pata Pero bueno Pero ella sabrá Lo que tiene que hacer Yo creo que Olga Ya es una mujer mayor Es una mujer Que tiene la cabeza Sobre los hombros No vale Por la personita Que tengo La personita Puede estar ahí Y ellos pueden estar Viendo a la personita Sin necesidad De volver a estar juntos Exactamente Entonces lo de la personita No es válido Como argumento Para volver Y creo que ella Es la que tiene que pensar Si quiere volver A donde una persona Que sabe Que en cualquier momento La va a engañar Y siempre le va a decir Que no la está engañando Ella sabrá Pero vamos Yo me parece Que bueno Que yo no volvería Desde luego Yo personalmente No volvería Pero Lo de Agustín Pues oye Ella sabrá Por qué han roto O por qué no han roto Si es que al final Han roto Yo creo que sí Que algo hay Que hay enfado Que hay rotura Ahora Fíjate Cómo se queda Olga Ahora Primero La de Antonio David No Pero sí Y al final Se quedó colgada Y perdido en el metro Y ahora Se pulga En la tienda De Málaga Para irse a Madrid Y lo deja con este Es que Olga Ahora mismo Ha quedado en una posición Un poco Un poco extraña Yo le mando Todo el ánimo Del mundo Y ella sabrá Lo que está haciendo Y por qué lo hace Y creo que tiene La cabeza sobre los hombros Únicamente Mucho ánimo Y adelante Pues sí Que es cierto Que Olga Siempre ha hecho bien Las cosas Así que Tenemos uno de Conchi Que Conchi El audio es largo Hay que ponerlo más corto Que luego se enfadan conmigo A ver Voy a ponerlo un poco rápido Hola Juanjus Hola Lazanes Hola Conchi Ay ay Mi Juanjiños Mi Juanjiños Guapísimo Te diré hoy Pero no me voy a meter En berenjenales De hablar de política Yo respeto tu opinión Y todas las opiniones Tengo la mía Y no la voy a decir Porque no estoy De acuerdo En lo que estás diciendo Pero me resalvo Mi opinión Porque no quiero entrar A hablar de temas políticos Y con lo de Con lo de Sálvame Pues mira Sálvese quien pueda Le viene Le viene Genial El nombre A la fábrica De la tele Porque si te fijas Los nombres Todos de sus programas Es para echarse a llorar Sálvese quien pueda Todo es mentira Claro La fábrica de la trola Crea esos nombres Y nosotros no somos tontos Claro que es todo una mentira Son unos troleros Ah que pandilla Yo ya Estoy de ellos hasta la mismísima Y no creo que Tengan mucha audiencia No nos van a decir la verdad Van a seguir mintiendo Los va a ver Rita Laganta ahora Con perdón de la pobre Rita Laganta ahora Pobrecita Porque ¿Quién va a querer ver A esa pandilla? Dios mío La Belén Esteban Lo siento notorios Sé que Sé que Que la aprecias mucho Pero Es mal hablada No deja hablar a nadie Se cree la reina del cortijo Ahora Queda un poco mal En la presentación Como nuestra Jorgeaja Se cree la reina del cortijo Ay Dios mío Dios mío Cuánta miseria Ay cuánta miseria hay Esto es todo Es la verdad Juanjos Que 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 Estoy de ellos Que ya de verdad Tengo que respirar No duermo Menos mal que mañana Ya es viernes Que viene el fin de semana Y estaré un poco más contenta Y Ahora mi pobre Mi nieto El pobre Con cuatranitos Juanjiños Y con neumanía ¿Qué te parece? Hay que cuidarlo Pobre niño Se llama Enzo Y está así Un pachucho de todo A ver si se me recupera Y con lo de Olga mira Los protagonistas Habrán la verdad De su historia Si acabó La relación Lo importante Que la mujer Sea feliz Sea sola O acompañada A veces no es necesario Tener una pareja Para ser feliz Puede ser feliz Con muchísimas cosas En la vida Venga Besos Un beso Y una sonrisa Ay como que no Una sonrisa a todos Os quiero ver contentos Y no No os llevo en mi barquito Y en mi arquita Venga besos Un beso Que por cierto La revista Semana También está hablando De esto De la crisis No es un tema Que esté inventándose Ya la prensa Sino que también Ya sale En todos lados Aquí Todo parece El viento en popa Y hablan de Claro Es que es una cosa Que ve la gente Las redes comentan El distanciamiento Bueno pues que sepáis Que ya también sale En portadas de revista Como Semana Que más Tenemos una noticia También importante Que comentar Jorge Javier Se está moviendo Y ha estado Con Concha Velasco ¿Vale? Dice Visité a Concha Velasco Y pasé con ella Un tiempo Tiene un aspecto estupendo Otro de los asuntos Que se maneja en la mesa De debate familiar Es si La base es igual Que el maquillaje ¿Qué es esto? Hay distintas teorías Al respecto Y mi hermana Esther Acude a mí Para aclarar el asunto Esther me gustaría Poder ayudarte Pero hija Tanto que no salgo A la tele Que me da igual Desconozco si el domingo Que fui a visitar A Concha Velasco La actriz llevaba base Maquillaje O yo que sé El caso es que Tiene un aspecto estupendo El día anterior Me escribió un mensaje A su hijo Manuel Para ver si podía ir a verla Al día siguiente A las 4 Y por fin Después de algunos Infructuosos intentos Pude encontrarme A Concha y su hijo Le he pido permiso A Manuel Para escribir sobre la tarde Que pasamos juntos Quería contar en este blog Que vi a Concha Esquisitamente atendida Amorosamente cuidada Por su hijo Que le recuerda Constantemente anécdotas Que provocan risa Que le recuerda Constantemente anécdotas De este tipo Esa risa Tan característica Como inconfundible De la Velasco En ocasiones Ingresar en una residencia Familiar Es un grandísimo Acto de amor Porque significa Aceptar Que por mucho Que quieras Ya no puedes llegar A lo que tu ser Querido Necesita Que eso también Es una cosa Que yo he aprendido También Pasé con Concha Que se convertían En auténticos Recitales En 15 personas De verdad Likes para arriba Y vamos a seguir Escuchando Que demos audios Por aquí Y tenemos otro audio De Antonio Creo Y hay gente nueva A ver Juanjo A ver Es que es una movida Muy seria Estamos hablando De lo que está pasando No hay más Noticia de Ana Rosa Quintana Ahora Tardear mueve ficha Y se rearma Incorporando A esta colaboradora De Sálvame Muy atentos Porque ha habido Un nuevo fichaje Para intentar Mejorar un poco Las tardes Y me hace gracia Porque están fichando A los contexturios Más baratos Del antiguo Sálvame No sé si habréis visto El programa hoy Pero la colaboradora Es Marta López Marta López Que está aquí Vale Luego está esta chavala Que está en todos lados Es la que se encarga Del programa del corazón En la mañana De la parte del corazón Y luego tenemos aquí A Paloma Barrientos Y a Antonio Montero Ya Estos dos Son Sálvame ¿Vale? Que yo creo que faltan Otros dos de Sálvame Y ya tendrán aquí La mesa de Sálvame No sé los audios No me di cuenta Que está acelerado ahora Pero bueno Marta López De verdad Me parece una persona Que no aporta nada A no ser que ahora Con el GH Duo Porque se va a hacer Un GH Duo Después del Gran Hermano Se está pensando Hacer un nuevo Gran Hermano Duo De parejas Y se habla de De parejas importantes Para que el formato funcione A no ser que esté Marta aquí Para luego Ese rumor De que Olga Y Agustín Entren Que yo lo dudo muchísimo Siempre hablan de Olga Y al final Bueno Se habló de Olga Que estuvo muy cerquita De entrar en Gran Hermano Pero muy cerquita Si estuviesen dentro Ya tienen ahí Una contertulia Para defenderles ¿Vale? Pero me ha llamado la atención Tengo que decirlo así Porque Bueno Marta López Creo que trabajó En las mañanas de Ana Rosa También Y bueno Mira tenemos aquí Notorios Sobre Olga Yo creo que Olga Tiene todo el derecho A ser feliz Como cualquier persona Normal La mala suerte que tiene Que es famosa Punto De ahí no hay donde Más rascar Creo que ella aguanta Bastante La verdad Para mí Ella aguanta Esta mujer bastante Y como se suele decir Oye Si está hoy con uno Y por cualquier cosa Ahora se lleva mal Pues estará con los que quiera estar Esta mujer Tiene todo el derecho Del mundo Como se suele decir Oliva comida Huesa a la calle Nada Ya sé que habéis dejado De hablar de mi amiga Y Sobre todo Que sepas Juanju Que gracias a mí Gracias a mí A ver He parado Esa masacre Que han hecho todos Los que había en el canal De ponerte caracoles Caracoles No sé con qué intención Lo han hecho Pero gracias Amigo Han puesto caracoles Bueno esto es como Esos perfiles Sexys Que salen comentando Últimamente Que son cuentas fake Que no sé con qué fin salen Y tenemos que estar Todo el día ocultando Notorious y yo Y otras personas Esos comentarios No entiendo de dónde salen Cada día hay un spam nuevo ¿Vale? Pero bueno Es verdad Es verdad Dice Notorious Las pega con cola Si no 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 Él siempre está ahí Hilando cositas Cierto es que Espera un segundito Que me he llegado Un mensaje ahora Ah Me han pasado una cosa Dos cosas me han pasado Mira Lo voy a poner ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo nada Vale Bueno ya lo comentaré Es algo privado Me han pasado una cosa ahora Un poco bestia Pero no lo voy a comentar Persona que me lo has pasado No lo voy a comentar Pasando de polémicas A ver Pium, 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 pium Vamos a hablar de De esto Lo que pasa es que Los vídeos de Instagram No se pueden parar ¿No? Es un vídeo de Instagram ¿Vale? Es Jorge Torres Que era integrado Con la puerta Está presumiendo De que tiene una casa De que diseñe una casa Muy guapa Con una puerta escondida Que al dormir Donde dice la propietaria Estoy en la gloria Veo las luces del palacio real ¿Tiene luces que conectan Con el palacio real? En el campo Esto de noche obviamente Es maravilloso Pero este tío ¿Cómo va vestido así? Parece un fraile ¿Y mis piscinas, zapatillas? Bueno ¿Qué deciros? Hombre Cualquier día se hace Una buena casa En esos terrenos Esta zona de armario Esta zona de estar Con todo un móvil Elegido Ad hoc para esta casa Las alfombras ¿Qué lleva puesto? Hicimos que hacer un cuadro En el suelo Y las plantas ¿No? Yo no soy muy de plantas ¿Cómo dividen espacios? ¿Cómo van viviendo? La persona que me lo ha pasado Tiene mala leche Estas zonas Desde estas cajas De plantas de interiores Que van además Con una luz especial Para que las plantas Tengan Bueno, pues Esta experiencia Y aquí una segunda Cama Porque Los Los propietarios Durmen separados A veces juntos Los propietarios Durmen separados De zona de estar Bueno Y el baño Ay, qué baño Con la bañera en medio, chaval Ostras El vestidor Vestidor En esta parte Este es el vídeo Que me han pasado Uno de los vídeos Que era integrado Esta es una de esas casas De Joaquín Torres Y luego me han pasado Otra cosa Que os la voy a pasar ahora Que me llama la atención Y que viene con un mensaje Además Esta cosa que me pasa Atentos A ver Pium, pium Pium, pium Vale Atentos Que esto yo creo Que no se ha anunciado Y lo anuncio yo Por primera vez En redes Atentos Porque me dice La persona Que me lo ha pasado Y que podemos hacerlo En plan bomba Pero vamos a hacerlo Con tranquilidad Hoy Han abierto Nuevo perfil En X Sálvame Se resiste a aceptar Que son ceniza Me dice el topo Han abierto una cuenta Del documental de Netflix De Sálvese quien pueda Sabed que los de Sálvame Se quedaron sin Twitter Vale Desde que Se quedaron sin Twitter Porque Telecinco Es la dueña del perfil Y lo convirtió En una temática del corazón Pero de Mediaset Entonces Quieren empezar de cero Con esta cuenta De Sálvame Nueva Que por cierto También Tiene ya Casi 5.000 seguidores Vale 1.680 A ver si llegamos a 2.000 likes Que hoy es un día así De muy bajo consumo Pero bueno Vamos tirando Yaoin Están sin dientes Por eso habla tan raro Ah El Joaquín Torres Joder Como habláis chaval Mira aquí hay más vídeos De eso Que han visto un cocodrilo Es que esto parece una parodia De verdad No sé Muy triste todo Muy triste todo Pues eso Que tienen en cuenta Nueva los de Salme Están recuperándose Del fallo Y déjame ver si hay alguna cosita Más que poner Vicky Que me ha pasado aquí dos cositas A ver Buenas noches Comunidad Muy buenas Cariños Juanjo Mira en relación A lo de Olga A ver Yo creo Que Olga Ni siquiera cuando David Y la armó Ella se Se quitó de las redes Ni nada de él Sabes Ella no tiene esa actitud Tan de chiquilla Es verdad Lo que realmente Es que eso son actitudes De críos pequeños O sea De gente joven Que yo creo Que ella está Muy por encima De esas cosas Entonces Si hay o no haya ruptura Yo creo que ella No va a entrar en ese juego De coger y borrar fotos Y que al fin y al cabo Va a formar Formo parte de su vida En cierto aspecto ¿No? Y Otra cosa Bueno Yo lo único que sé Es que David Estaba mucho más centrado Cuando estaba con Olga Que estando solo Eso es un hecho O con La otra chica Eso es un hecho Y Bueno Oye El tipo lo Lo dirá Si Vuelven a retomar La relación O no Yo por el momento Que sean felices los dos Y es lo único Que interesa Y Que oye Si quieren tirar Por la familia Hacia adelante Juntos Que lo hagan Y si lo quieren hacer Por separado Mientras ellos Los hagan daño Para mí Perfecto Venga Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Y todavía no tengo a mi marido Roncando Por eso hablo un poco más alto Un besito Os quiero Que Que me estéis diciendo Agustín No me gusta Es verdad que hay mucha gente Que me pone eso en redes Pero a ver La persona La elige La elige uno ¿Vale? Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Porque hoy hay pocas noticias De verdad Que muchas gracias Pues esta semana Taba un gorda De verdad De noticias De todo Que hemos sido uno todos Hemos sido una familia en internet Y es lo que nos queda El domingo Volveremos Bueno igual volvemos antes Cuidado Cuidado Con los directos Y ya sabéis Atentos al canal Y ya sabéis